El New York Stock Exchange Euronext será el encargado de la supervisión del índice Libor tras el escándalo de su manipulación descubierto el año pasado. Así lo anunció el Tesoro Británico que le ha confiado esta tarea que debe empezar de aquí a principios de 2014. El Libor es el índice con el que se calcula diariamente desde Londres la mayoría de las transacciones financieras internacionales. Tras el escándalo que implica los mayores bancos del mundo, las autoridades del Reino Unido decidieron retirar a la Asociación de Banqueros Británicos esta supervisión. El New York Stock Exchange Euronext es el propietario de las bolsas de Wall Street, Paris, Amsterdam, Brussel·las y Lisboa.